Ustedes se van a preguntar dónde estoy. Estoy sobre los balcones de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y muy cerquito mío está nada más y nada menos que Ricardo Fuerte. Ricardo, muchísimas gracias. Bienvenido, ¿cómo estás? Feliz. Feliz. Muy contento. ¿Qué pasó en esta sala? Hablando mucho con su intendente, hablando con el tema de los espectáculos. Realmente Carlos Paz se transformaba en una plaza, creo que la más grande de la Argentina, de espectáculos. Y hablando del futuro y hablando también de la palabra Carlos Paz en una colina, fue una idea que se me ocurrió en Hollywood, que es una ciudad que tiene esa palabra y está fotografiada en todo el mundo y creo que sería muy importante para Carlos Paz también tener esa palabra en una colina. Así que se está buscando la parte legal y el lugar donde podría estar. Bueno, me imagino que contento porque la gente te ha recepcionado muy bien aquí en la villa, ¿no? Realmente maravilloso. ¿Por la calle cuando salís vos? Hay que automáticamente vamos a pedir a Esteban que corte la calle, pero no se puede circular. Sí, es verdad, es verdad. Pero el estreno fue magnífico, a la gente aplaudiendo de pie, para avisar a todos con la comedia, el vestuario, la cinematografía, el talento de gente que tengo arriba del escenario. Así que estoy más que agradecido a toda la gente que lo hace. Bien, Ricardo, muchísimas gracias. Feliz año nuevo para vos. Igualmente. Y bueno, que arranques muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, ahí lo escuchábamos a Ricardo Ford en vivo y en directo. Muchísimas gracias. Le agradecemos también, si usted me permite, disculpen la improlijidad. Intendente, bueno, estamos ahí, estamos allí. Estamos ahí, estamos ahí. Estamos ahí. Realmente, muchas gracias a Ricardo por su presencia. Y el compromiso tiene con la ciudad, ¿no? Se ha enamorado de la ciudad y, bueno, tiene esta idea que en los profesionales comparto, pero cuando hay situaciones de legalidad que tenemos que analizar para que sea bien. Bien. Bueno, muchísimas gracias y feliz año nuevo. Felicidades, saludos lagartos y a todos. Muy bien, gracias. Chicos, les voy a mostrar... Venga, venga. Disculpen la improlijidad de nuevo, chicos. Venga, venga. Se me cumplió, se me cumplió el deseo de año nuevo. Esto es el regalo que me acaban de hacer. Año nuevo, vida nueva. ¿Y qué? Auto nuevo, señores. Ahí lo dejé estacionado para que lo disfruten, ¿eh? Les mando un beso. Chao, chao.